De mirar mucho para la pantalla, acabas perdiendo visión. Pero no sólo porque cada vez veas peor. Porque tiendes a mirar hacia adentro. En la vida normal, en la vida fuera de los ordenadores, cuando tú sales a la calle o haces cosas de persona, miras a diferentes distancias. Cuando miras a la pantalla y un ordenador, miras a una sola. Es más, cuando te sientes herido en tu interior, tiendes a mirar hacia adentro. A mirar hacia adentro. Ojos muertos. Ojos muertos. No miras a la gente. Evitas el contacto ocular. Evitas el contacto. Cuando tú estás seguro de ti mismo, tienes una mirada penetrante, que penetra. Cuando tienes la seguridad de que no vas a ser lastimado, o no estás pensando en eso, o estás bien contigo mismo, miras a la gente, miras a la gente, miras a la gente. Y expresas tu auténtica naturaleza. Te expresas a ti mismo a través de la mirada. Te. Te.